¿No te has comido el brócoli? Si no te lo comes, no hay tele. ¿Mailo? ¿Eso es el brócoli? No, eso es vomitado. Pero es normal que lo confundas. Te dije que te lo comieras. No querrás que me lo coma ahora, ¿verdad? No debí darle el brócoli al gato. Le diré a mamá que lo siento. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Soltadla! ¡No! ¡Soltadme! Estoy en una nave espacial. ¡Esto es una pasada! ¡Era una broma! Bienvenido a Marte. Me llamo Kribble. Y mi mascota, Chocala. ¿Qué está pasando? Que Marte necesita madres. Y los marcianos las están raptando en la Tierra para que críen a sus hijos. Ser madre es tan difícil. Tengo que salvar a mi madre. ¿Cómo voy a pasar con todos esos marcianos? Ahora verás. ¡Propulsor trasero! Esto me lo pido yo en Navidad. Cuando vayas a disparar a alguien con un láser, ¡tráete calzoncillos de repuesto! Marte necesita madres. Música 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 Gracias por ver el video.